¡Cerita! Un saludo para las chingas, como siempre, queremos los llamadores. ¡Cerita! Un saludo para las chingas, como siempre, queremos los llamadores. ¡Cerita! Un saludo para las chingas, como siempre, queremos los llamadores. ¡Cerita! 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 Yo no quise enamorarme Si es así, si es así Que es el cambio de amor Que tiene en tus sueños Que tiene en tus besos Que tiene en tu cuerpo Que tiene en tu mente Quata más ángel no cariño Porque canto Porque canto Porque no canto Porque canto Porque tanto, tanto sufriré Tomás, mi amor No vayas a partir así ¡Vamos! 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 Salud para la familia Para la comisión de gracia en salud ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba las bolitas! ¡Arriba las botellas! ¡ characters! ¡Arriba las bolitas! ¡Arriba las bolitas! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las bolitas! ¡Arriba las b gua profesor! ¡Arriba las bolitas! ¡Porres puede pasar al realised! Sigo, 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 sigo ¿Qué cosa tiene en el amor? Si lo quieres es enamorarme Si lo reciba, me reciba Al llevarte el amor ¿Qué cosa tiene en el amor? 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 ¡Vamos! 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 Yo mañana chiquita mía tendrás que ser Yo mañana chiquita mía tendrás que ser Aunque no quiera tu papi, tu mami mía tendrás que ser Aunque no quiera tu papi, tu mami mía tendrás que ser ¡Ale, dale, dale! Yo mañana chiquita mía tendrás que ser Yo mañana chiquita mía tendrás que ser Aunque no quiera tu papi, tu mami mía tendrás que ser Aunque no quieras, te pago en la economía de los deseos. ¡Sigue! ¡Ese viene el pasito! ¡Pasito es top! ¡Ese pasito, pasito es top! ¡Ese pasito, pasito es top! ¡Ese pasito, pasito es top! ¡Con principio! ¡Ganada, mariquito, señor que lo vengo! ¡Una más! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Pierna derecha, derecha es top! ¡Pierna izquierda izquierda es top! ¡No me top! ¡No me top! ¡No me top! ¡No me top! ¡Ay! ¡No me top! ¿Qué tal top, cordias? ¿Qué tal top, ¿yo? ¡Oh, qué onda! ¡Publicito, cementacidades! ¡Se te pongo, se te pongo! ¡Dejare! ¡Dejare! ¡Se te daré! ¡Una palmatita! ¡Se te daré! ¡T dies! Hombrecito, hombrecito, meten y pasas Hombrecito, hombrecito, no te daré la luna Tata, 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 te contaré Una palmadita, si te engañas ¡Ah! Vamos a llamar, vamos a llamar, no es eso, gracias Comenzamos, soy tu suave, alejando En el partido sacramento, vamos, gracias Muchas gracias, muchas gracias Más, más, más Vas, 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 vas ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! Con las manos arriba, solteras, 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 solteras ¡Wow! ¡Juntas solteras! ¡Cuántas solteras, por Dios! ¡Mirá! ¡Solteras, pero juntas solas! ¡Solteras por esta!